Una maestra de un colegio mantiene una aventura amorosa en secreto con uno de sus alumnos hasta que ella decide terminar la relación por el riesgo a ser descubierta. Pero con el tiempo la mujer empieza a arrepentirse de su decisión volviendo a poner en peligro su trabajo. Por eso hoy, la maestra. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote o activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con nuestra protagonista Diana llegando al colegio en donde trabaja como maestra, y luego de darle instrucciones a su clase para que se preparen a rendir un examen, en eso uno de sus alumnos se acerca a la mujer para pedirle prestado su libro de estudios. Más tarde Diana sale a beber unos tragos junto con su amiga Sofía, quien descubre que ella se estaba mensajeando con un tan Leric y entonces ella siente curiosidad por saber de dónde lo había conocido, a lo que la maestra le responde que solo se trataba de alguien de su colegio. Pero cuando la maestra se estaba arreglando como para tener una cita, nos enteramos de que ese tal Leric era nada más y nada menos que uno de los alumnos de su clase, y con quien enseguida no pierde ni un segundo para hacerlo cochino en la comodidad del asiento del auto. Y después de terminar su encuentro, la mujer le comenta que ya tiene experiencia haciéndolo sobre los asientos del auto, y al final vemos que los dos tienen una afectuosa despedida demostrando que no se trata de algo ocasional, sino que ellos se sienten realmente enamorados. Al rato Diana regresa a su casa en donde se queda pensando cómo quitarse las cosas que quedaron en su vestido. Al día siguiente la maestra despide a sus alumnos después de terminar con su clase mientras que con el estudiante predilecto tiene una despedida más afectuosa. Luego la mujer llega al salón de los maestros quienes estaban chismoseando cosas de sus alumnos y en eso una de sus colegas la invita a salir esa noche junto a ellos. Pero nuestra protagonista rechaza la invitación ya que ella tenía pensado reunirse con su hermano después de muchos años sin verse. La cuestión es que su hermano le había llamado para arreglar una reunión y hablar unos asuntos familiares. Entonces Diana aparece en un restaurante muy elegante para reunirse con su pariente quien enseguida le comenta sobre los problemas de salud mental que padecía la madre de ellos. Pero cuando el tipo le menciona que de todos modos su madre quería volver a verla, la mujer se termina marchando demostrando sentir mucha angustia al recordar su vida familiar. Mientras que cuando estaba a solas con Eric se le veía muy feliz como si estuviera viviendo un romance adolescente. Más adelante su amiga Sofía la invita a una fiesta para presentarle a unos amigos. Al mismo tiempo que Diana no le estaba prestando atención ya que estaba concentrada en enviarle una foto provocativa a su joven enamorado. Pero luego ella termina aceptando la invitación de su amiga. Entonces nuestra protagonista llega a la fiesta en donde enseguida busca juntarse con su amiga. Y en eso Sofía la deja sola para que socialice con unos tipos que después de descubrir que ella se dedicaba a ser maestra terminan quedando como unos babosos al recordar sus fantasías de adolescentes. Por su parte Diana los deja hablando solos ya que eran muy viejos para sus preferencias y enseguida le avisa a Sofía que se aburrió de la fiesta y por eso quería marcharse. Así que cuando regresa a su casa lo primero que hace es dejarle un mensaje a su alumno para recordarle cuánto lo extraña. Más adelante vemos a nuestra protagonista en la casa de la familia de Sofía viendo un aburrido partido de fútbol americano. En eso ella se cansa de fingir que estaba interesada y por eso sube a recostarse para estalquear las redes sociales de Eric hasta que en un momento su amiga casi la descubre. La cuestión es que un día en el salón de maestros Diana se entera gracias a una colega que en el colegio circulaba una foto comprometedora de una de las alumnas. Así que ella se veía bastante preocupada al mismo tiempo que termina aceptando asistir a un baile estudiantil. Por eso nuestra protagonista vuelve a reunirse con Eric en la salida del colegio para enseguida exigirle que borre la foto atrevida que le había enviado. Y antes de que alguien los vea demasiado juntos los dos terminan arreglando en volver a verse esa misma noche en la casa de ella. Entonces cuando se reúnen Diana le comenta que va a ser de supervisora en el baile estudiantil, mientras que el muchacho le dice que piensa aceptar la invitación de una de sus compañeras para evitar levantar sospechas. Y aunque eso pone algo celosa a la mujer al final termina dándole la razón. Al día siguiente la maestra tiene una charla con sus alumnos sobre los exámenes de ingreso para la universidad además de arreglar los últimos detalles para el baile. Y luego vemos que su obsesión por Eric ni siquiera la deja concentrarse a la hora de trabajar en su casa. Hasta que justo en ese momento Diana recibe un llamado del muchacho invitándola a pasar la noche en la casa de sus hermanos, así que cuando llegan al lugar la mujer empieza a preguntarle sobre la vida de sus futuros cuñados y así descubre que ellos estaban bastante mayores para sus gustos. Acto seguido vemos que no pierden el tiempo para volver a hacer el delicioso después de un intento de baile no muy sensual por parte de la mujer, pero igualmente el romance secreto entre ellos dos seguía creciendo mientras se lanzaban miradas de complicidad en los pasillos del colegio. Más adelante la pareja toma un viaje en auto para llegar hasta un rancho alejado y poder seguir alimentando las llamas de su romance. Y durante el camino no pierden el tiempo para hacer cochinadas. Así que ahora los dos cuentan con la libertad de demostrar su afecto sin andar preocupándose por andar ocultándose y después de pasar su primera noche en los brazos de su alumno, la mujer sale a dar un paseo para tener un momento a solas en contacto con la naturaleza. Y luego de aburrirse de ver todo el tiempo el mismo paisaje, Diana regresa con el muchacho que la estaba esperando para hacerle una broma infantil. Y enseguida los dos se acurrucan para volver a hacerlo cochino, pero justo en ese momento no se imaginaban que estaban por tener una inesperada visita. En eso la mujer se da cuenta de que alguien había entrado y acto seguido se esconde asustada para que no la descubran, mientras Eric se encargaba de hablar con el administrador del rancho para decirle que todo estaba bien a pesar de haberse olvidado de avisarle que iba a venir a pasar el fin de semana. Así que cuando el tipo se marcha, el muchacho le avisa a Diana que ya podía salir sin problemas y en eso él empieza a preparar el desayuno con toda la tranquilidad del mundo, mientras que la mujer no dejaba de volverse cada vez más paranoica pensando en lo terrible que sería todo si alguien la delataba. Por su parte Eric se sienta a desayunar intentando convencerla para que se tranquilice después de asegurarle que de ninguna manera el tipo la iba a delatar. Al mismo tiempo que la mujer ya no podía contener sus nervios, así que al final ella le dice que la mejor decisión sería terminar con la relación. Entonces Diana intenta mantenerse alejada de su alumno para seguir firme con su decisión, hasta que en un momento el muchacho se acerca a ella con la intención de tener un último momento de intimidad como despedida, pero al final lo único que consigue es que la mujer se lo saque de encima por la fuerza. Pero con el paso del tiempo vemos que nuestra protagonista no se siente muy conforme con su decisión de alejarse de Eric, ya que no podía dejar de prestarle atención durante las clases. Y para colmo cuando veía a Sophie acompañada de algún tipo, la mujer se sentía tan sola que volvía a pensar en su alumno. Luego Diana termina apareciendo en el baile estudiantil de donde enseguida descubre que no fue buena idea ya que los celos la invaden luego de ver a su muchacho bailando con otra chica. Así que con el corazón destrozado ella corre hasta el baño en donde se encuentra con su nueva competidora. Así que después de quedarse mirándola fijamente mientras imaginaba todas las formas en las que la haría experimentar el dolor, la mujer se marcha a comprar unos licores para poder ahogar sus penas. Y luego se la pasa el resto de la noche encerrada en su casa stalkeando las redes sociales de Eric. La cuestión es que durante un día de clases Diana se acerca al muchacho para arreglar con él una reunión durante el horario de almuerzo. Y por eso ella se apresura para salir temprano del salón de maestros mientras su colega se lamentaba por no contar con nadie para andar soltando sus chismes. Acto seguido Eric se reúne con su maestra quien empieza a llorar diciéndole que se arrepintió de haber decidido cortar con la relación. Pero cuando estaban por arreglar otra cita justo en ese momento los interrumpe la colega chismosa quien enseguida se marcha sin haber presenciado nada comprometedor. Entonces Diana aprovecha para hacerle creer al muchacho que ya no le preocupaba ser descubierta y por eso lo convence de volver a verse esa noche. Y luego vemos a la mujer esperándola ansiosa hasta que para su alegría por fin termina apareciendo el muchacho después de un pequeño retraso. Por eso nuestra protagonista ya no se contiene ni un segundo y enseguida se lo lleva a su habitación para volver a hacerlo indebido como en los viejos tiempos. Pero después de intentarlo de todas las maneras posibles al final las cosas no terminan saliendo para nada bien. En eso Diana empieza a llorar de la frustración ya que se encontraba en medio de un dilema existencial entre la culpa que seguía sintiendo por saber que estaba haciendo algo incorrecto al mismo tiempo que no dejaba de sentir cosas fuertes por un chico muy joven que le resultaba demasiado atractivo. Y mientras justo en ese momento Sofía estaba regresando a la casa Eric empezaba a darse cuenta de que su maestra estaba mal de la cabeza por su comportamiento bipolar y por eso decide marcharse a pesar de las desesperadas súplicas de la mujer que la hacían parecer todavía más loca. Por su parte Sofía termina descubriendo que su amiga prefiere salir con adolescentes y enseguida ella solo se dedica a observar como Diana se arrastra para intentar detener en vano al muchacho ya que él termina subiéndose al auto para regresar a su casa. Pero tampoco la mujer hace mucho esfuerzo para detener a su amiga mientras que la maestra termina perdiendo lo último que le quedaba de dignidad después de subirse a su auto sin tomarse la molestia de vestirse con algo más presentable ya que estaba desesperada por seguir persiguiendo a Eric. La cuestión es que Diana llega hasta la casa de la familia del muchacho en donde sigue intentando comunicarse con su alumno, pero como no obtiene ninguna respuesta por parte de él la mujer decide llamar a la operadora telefónica para que la comuniquen con el teléfono de la casa. Entonces termina siendo atendida por el padre de Eric que la regaña por andar llamando tan tarde, mientras la mujer pide hablar con su hijo por una supuesta emergencia, aunque al final el hombre le dice que el muchacho estaba ocupado estudiando y por eso no podía recibir el llamado. Y luego de hacer un berrinche infantil Diana no se termina de dar por vencida y por eso se baja del auto para buscar la habitación de su alumno, así que cuando la encuentra espera a que el padre se marche para golpear su ventana y luego pedirle por medio de unos gestos que la vaya a recibir en la entrada de su casa. Acto seguido Eric aparece delante de ella mientras la mujer le vuelve a rogar para que sigan estando juntos, pero a pesar de su juventud el muchacho demuestra tener mayor madurez al recomendarle que se marche antes de que lo descubran ya que justo en ese momento su padre estaba saliendo de la casa. Por eso Diana parece haber recuperado en ese momento su lucidez y se termina escapando antes de que la descubran, aunque en lugar de regresar a su casa termina llegando a un remoto hotel con la ingenua idea de que así iba a conseguir mantener alejados a todos sus problemas. En eso la mujer toma su celular para escuchar un mensaje de voz que le dejó Sofía para preguntarle si se encontraba bien, pero para su desgracia el siguiente mensaje de voz era el del director de su colegio quien la estaba buscando para hablar sobre un asunto importante junto al padre de Eric. Y entonces Diana empieza a llorar desconsoladamente después de darse cuenta de que sus mayores temores se habían cumplido y que ahora todo estaba perdido para ella, solo por haber cometido el error de dejarse llevar por sus sentimientos. Eso fue La Maestra, comenten que serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.